Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión os vengo a presentar una herramienta que se que a muchos de vosotros os va a servir Para poder encontrar gemas en los exchanges descentralizados Que suele ser donde realmente encontramos las gemas Aquellas gemas que os enseño en el canal pues no todas pero alguna de ellas la he sacado de esta herramienta Os tengo que aclarar que no me han pagado no hay ninguna colaboración de por medio Simplemente pues he visto una plataforma que están haciendo un buen trabajo Y me apetecía aportar valor de la siguiente forma haciendo un video Entonces que tenemos listing spy gemas que aún están por encontrar Esto es realmente una pasada porque yo esto no lo había visto en ningún lugar O sea es una forma de poder resumidamente tener todas las gemas de todos los decks Tanto de Ethereum como de AVAX como de la Binance Smart Chain como de cualquier red que esté disponible Aquí tenéis los decks yo realmente de los que más he utilizado ha sido Aniswap, Sushiswap, Pancake y Trade Joe Aún no lo he probado pero sé que es el decks más conocido de AVAX Pero bueno si alguien lo está utilizando pues que sepáis que también tenemos trackeado todos los listings Entonces hemos creado una herramienta que nos va a permitir Bueno que te va a permitir fácilmente encontrar los nuevos listings de los decks principales Entonces pues estos son los decks principales que ahora mismo tienen Como veis tenemos filtros de scam, también tenemos los listings en tiempo real Quieren integrar los charts de TradingView o sea los gráficos de TradingView Puedes poner incluso notificaciones de los nuevos listings para ser de los primeros Y bueno pues más información quieran sacando Obviamente aquí tenemos como sería más o menos la herramienta Vamos a entrar ahora mismo en la aplicación Y aquí tienen un roadmap del proyecto de listing spy ¿Vale? Entonces vamos a irnos a Launch App y aquí vamos a ver realmente la magia O sea no tiene mucho misterio o sea aquí es prueba y error, prueba y error Aquí no te va a decir esta es la gema Mark, esta es la que tienes que comprar No, aquí simplemente lo que te están diciendo son los listings de los proyectos que a tiempo real están implementando Es decir por ejemplo de todos los decks listings ahora mismo hace 50 minutos Añadiendo lo que sería el filtro de scam Obviamente listing spy pues sabe identificar los scams de alguna forma Ya sea por el supply, a lo mejor porque hay cosas en la web que no están disponibles Entonces yo suelo activar esta opción más que nada porque hay muchísimos tokens Si no ¿Vale? Yo desactivo esto y vais a ver la de scams que pueden haber aquí ahora mismo Entonces como yo no me quiero comer un scam y como tampoco no tengo todo el tiempo libre del mundo Yo directamente ya los scams los quito porque igualmente ya tendrás muchos proyectos que ir revisando Entonces también lo que puedes hacer es eliminar los proyectos que tienen una liquidity bastante baja Entonces si yo clico aquí ya vais a ver que ya no quedan tantos proyectos ¿Vale? La cuestión es activar el Hide Low Liquidity y luego también el Suspected Scam Removed Entonces con esto ya vamos con las manos libres y lo que tenemos que hacer es básicamente ir buscando proyecto por proyecto Es decir vamos a buscar Koshi, es Koshi donde lo tenemos en el DEX de Aniswap V2 Pues vamos a ver este que tal Luego también tenemos Block Lock, donde lo tenemos, lo tenemos en el DEX de Quickswap Y vamos revisando proyecto por proyecto Esto sería en el Dashboard porque nos salen todos los listings de todos los DEX Entonces si queremos directamente ir solamente a unos Por ejemplo yo que estoy muy metido en PancakeSwap Pues le daríamos en PancakeSwap y aquí ya estáis viendo que tendríamos los nuevos listings o los top tokens en PancakeSwap Podemos darle aquí y básicamente lo que os va a hacer es un orden ¿No? De esos tokens que ahora mismo pues están teniendo una mejor repercusión Yo lo que recomiendo es que directamente vayáis Bueno que están ordenados por volumen de trade ¿Vale? Yo lo que recomiendo es que os vayáis a nuevos listings Y aquí vais a encontrar realmente los proyectos que tienen más potencial Entonces tenemos dos listas La de arriba, yo a nivel personal nunca la suelo utilizar Y tenemos la de los nuevos listings de tokens Yo me iría aquí abajo, aquí tenemos los promocionados por ellos Yo aquí no daría mucha importancia Pero aquí está el potencial ¿Vale? Saitama Inu, Shibapunk, Little Santa Girl, Error In Name, Shortcake, Squid Game, Endor Coin Todos estos tokens son tokens que ahora mismo pues están añadidos desde hace prácticamente 3 días Un día, 3 horas, 3 horas, 2 horas, 51 minutos, 45 minutos Entonces aquí realmente es donde está el potencial de este tipo de proyectos ¿No? Porque normalmente entramos en Pancake y cuando buscamos un proyecto que ha sido listado Lo que suele pasar es que ya a lo mejor ha pegado el pelotazo Pero es que aquí lo estás pillando justamente en el momento que ha sido listado Entonces pensar que hay muchos proyectos que calentan mucho la perdiz Que dicen que sí, que vamos a salir, que vamos a salir Pero es que cuando salen no te enteras Pues aquí te enteras porque aquí te meten directamente todos los proyectos Que van a salir dentro de PancakeSwap Obviamente ya sabéis que en la Binance Smart Chain Pues hay proyectos que no son los mejores y yo lo entiendo Pero si nos vamos por ejemplo a la red de Ethereum en Aniswap V3 Aquí hay proyectazos y lo sabemos Entonces si tú aquí directamente filtras el low liquidity y pones los de scam Pues ya te están saliendo todos los proyectos nuevos que están saliendo ¿Vale? Entonces el siguiente paso que tendrías que hacer básicamente sería ir clicando Proyecto por proyecto, Blondie lo buscáis dentro de Google Vais a ver realmente si os interesa o no os interesa Porque todo lo que tenéis aquí ya veis que los listings es de hace 5 horas Un día, 3 días, 4 días Realmente pues bueno, te están diciendo de forma resumida Cuáles son los proyectos que se han listado Mucho antes de que te puedas enterar ¿Vale? Yo aquí por ejemplo me enteré de Polka City Que es un proyecto que a mí me parece una locura Y gracias a ello lo que consigues es entrar mucho más pronto Que la gran mayoría de personas Obviamente aquí no vas a entrar ni en Private Sales Ni nada por el estilo Simplemente te permite poder filtrar de alguna forma rápida Pues el proyecto se ha salido más pronto o más tarde Y también te dice el precio que tiene el token El liquidity, el volumen de trade en dólares Y también el precio en diferencia en las últimas 24 horas Entonces si clicamos aquí podemos copiar el contrato Si clicamos aquí podemos ver el scan de Ethereum Y también si clicamos aquí ya sería directamente para entrar en el DEX de Aniswap Entonces también podemos añadirlo en favoritos Si lo añadimos en favoritos pues varios de estos tokens Los vamos clicando Si nos colocarán justamente en el apartado de favoritos Que lo tenemos justamente aquí Entonces ya aquí los tendríamos Los de Aniswap si tuviésemos algunos en Pancake Le daríamos en PancakeSwap Incluso los podríamos añadir aquí si queremos ¿Vale? Así que bueno Dejaremos el vídeo por aquí Bueno os recuerdo que tenéis el modo oscuro ¿Vale? Por si no os queréis quedar ciegos Yo lo he puesto en modo diurno más que nada Porque para el vídeo se ve un poquito mejor Veis que tenemos diferentes de Xe También de Polygon De Phantom Por lo que bueno Está la cosa bastante bastante bien repartida Igualmente si tenéis dudas Podéis contactar con ellos Por mensaje en Twitter Yo creo que os van a responder No he hablado aún con ellos Pero yo imagino que al ser un proyecto Y una plataforma bastante sólida No creo que os den ningún tipo de problema Igualmente hay diferentes planes Yo obviamente me he cogido el más tocho Que sería el Premium Pero igualmente con las versiones gratuitas También tendréis las funcionalidades principales Que serían los listings Y los más buenos dentro de cada Dex Y también tendréis el filtro de Scams Que creo que es una de las cosas peculiares De esta plataforma Así que bueno Dejaremos el vídeo por aquí Un vídeo cortito pero calentito Donde os he comentado pues una de las herramientas Obviamente hay muchas más herramientas Pero también las quiero validar No quiero tampoco contar todas Porque a lo mejor no son del todo fiables Pero esta me parecía bastante bien Sobre todo para enterarte De los listings de los Dex Porque a veces es complicado Poder trackearlos todos Y aquí lo puedes hacer Sin ningún tipo de problema Así que bueno Si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos De cómo encontrar gemas Ponérmelo en los comentarios Y me voy a encargar De ir haciendo estos vídeos Que sé que os gustan un montonazo Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!